Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Celebramos hoy una jornada de sensibilización y apoyo al voluntariado, un colectivo de vecinos que hace un trabajo increíble y al que tenemos que darle mil veces gracias, porque con su tiempo libre lo que hacen es llegar a donde no llega la administración, este ayuntamiento, y que se desenvuelven en muchísimos campos y muchísimas materias. Hay decenas de asociaciones en Leganés, que no voy a enumerar porque son muchísimas, que hacen un trabajo, como decía, encomiable. Tenemos más de 22 asociaciones hoy aquí presentes, que están trabajando activamente por el bienestar de la ciudad y participan en distintas tareas, ya sean sociales, culturales, deportivas o medioambientales, y ya te digo, ayudan a que esta ciudad sea mejor y sea más solidaria y participativa. Hoy lo que hacemos es poner en valor el trabajo que hacen y vamos a montar una carpa en la Plaza Mayor donde vamos a dar información de todas y cada una de estas entidades, de estas asociaciones y fundaciones. Como decía al principio, queremos dar valor a su trabajo y explicar sus actividades para intentar captar más voluntarios. Claro, para mí el tema es la preferencia y el tema del día de hoy, porque hace más rápido, te estás contestando a todos. Gracias. 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 Gracias.